Música Música Bueno, a mi siempre me parece fantástico trabajar en un grupo de gente tan implicada como son todos los grupos de recreadores que vienen de toda Cataluña y de gran parte de España y en la Asociación Cultural Lacana que también es organizadora de este acto que ya porten 8-9 años de recreación histórica de la Batalla de l'Ebre a Flix y bueno, se lo trabajan muy y por tanto es un éxito es un éxito también de cara a fuera porque la verdad es que los flixancos ya lo tenemos como muy asumido que cada año hacemos la recreación de la Batalla de l'Ebre y cada año ve más gente de fuera por tanto, estamos súper contentos que esto sea un acto que se vaya teniendo alrededor del territorio quien se vaya teniendo alrededor del territorio maravilloso es Kung translating Manuel, quince fuse Este almighty el niño ¿Cuál es la importancia de este acto? Para nosotros es muy importante dar a conocer todo lo que ha pasado a nivel histórico durante la Guerra Civil y el final de la Batalla de l'Ebre, como también el Flix va a ser el final de toda la batalla. Que tothom ho pugui veure, ho pugui reviure i sigui conscient, tots els que som més joves evidentment no ho han viscut per sort, però reviure això et fa veure el dur que va ser, el munt de gent que es va quedar pel camí, tant d'un bando com de l'altre, i ens ha servit sempre la història per saber i tenir clar el que no volem repetir. Que maravilla! Adiós! 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 ¿Cuánto tiempo se necesite para preparar esto? Nesta, llevamos unos tres meses, así una mica más fuerte, y ya desde adelante se hacen cosas. ¿Cuánto tiempo se necesite para preparar esto? Por ejemplo, esta escena de aquí. Esta escena, por ejemplo, se basa en lo que son las fases finales, del replegamiento del cap de pont reducido del sector de Flix, Riva Roja y Asco. Este último replegamiento escalonado que hace la República para llegar hasta las últimas posiciones de Flix, donde hay varios medios de pas para donde pasaran las últimas fuerzas. Y lo que se ha sentido al final es la voladura del pont de Ferro, que es lo que marca el final de la batalla de l'Ebre, de estos 115 días de cómo voy a l'Ebre. Es precisamente aquí donde se acaba la batalla. Esta voladura del pont que se produce justo debajo del Castell de Flix, donde había este pont de Ferro, que el Código de la República acaba volando para evitar que los nacionales lo utilicen para cruzar el reloj. Mierda, han tomado dos posiciones. ¡Mierda, loco! ¡Mierda! 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 Y en esta ocasión aquí en Filipe estamos representando el Cristóforo de Requeté. El Cristóforo era el que portaba la cruz y solía ser un sargento. Su encomienda era llevar siempre el ocupo delante de la compañía para que el que muriera, cuando moría, mirase al cielo y vería la cruz. Y con eso se contentaba y iba más contento que el copón. Eran todos ultracatólicos. Como lo podéis ver, muchos portaban el detente bala. Era un amuleto que se les solía regalar a sus familiares antes de salir de casa y solo cosían a sus padres, o sea, perdón, a sus madres, a sus novias y lo llaman. Y tenían la creencia de que esto le podía parar la bala, detente bala. Por eso se llama así. Al parapeto, al parapeto, rápido, cubrirlo. El signo de Requeté portaba la cruz de Borgoña por honor a Carlos María Isidro Borbón, que fue el pretendiente cuando las famosas guerras carnistas del 1800. Unos eran isabelinos a favor de Isabel II y otros eran los pretendientes de Carlos María Isidro Borbón. Que por eso hubo tres guerras carnistas. Hay una anécdota. Cuando entran los nacionales en Bilbao, dejan entrar al primero a un veterano Requeté, que fue el primero que entró en Bilbao. Como honor de las tres intentoras que consiguieron, bueno, que intentaron hacer cuando querían tomar las tres asedios en Bilbao. ¡Vale, vale! ¡Hemos destruido el tanque, eh! ¡Para qué! ¡Aca con el pedo! ¡Curric, curric! ¡Curric! 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 ¿Qué nos ha motivado a venir aquí, a participar en este acto? Nosotros hemos venido aquí a Flix para devolverle la calurosa representación que hicieron los chicos de aquí de Flix, que fueron allí al País Vasco a recrear. Y claro, hay que devolver, los favores hay que devolverlos. y siempre he encantado de devolver a estas tierras. El grupo del Pinell este año han hecho integramente lo que es exército republicano, han participado, yo mismo detinente, como el compañero Juan, han participado en la retirada de las tropas republicanas ya que es el último día de la batalla a l'Ebre, y lo que han hecho ha sido participar de la retirada. Muchos que llevan años participando en las recreaciones, generalmente somos la misma gente, por ejemplo, Pinell y Flix tenemos la relación de que durante el año hacemos muchas cosas conjuntamente, y cuando nosotros organizamos alguna cosa a Pinell, como puede ser el homenaje de las ligadas internacionales del setembre, ellos vienen a colaborar con nosotros, y cuando ellos necesitan la nuestra ayuda, por supuesto que nosotros estamos aquí para hacer el papel que necesiten para poder hacer la suya recreación como toca. ¡Gracias! 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 Pues sobre todo colaborar con los compañeros, recrear, volvernos a encontrar otra vez después de años con compañeros. Pues nos vemos lo mismo en el País Vasco que por Zaragoza, que aquí, que en Madrid. Entonces intentamos juntarnos y ya somos algunos más que amigos. Y entonces basta que te digan ven para que lo dejas todo. Yo he salido ayer de trabajar a las nueve y media, he llegado esta mañana a las cuatro de la mañana, cuatro y media, y a las siete en pie para montar el hospital. Y todo gratuito, que te quiero decir, es algo más de dentro, no es venir a pegar tiros. Gracias. 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 Gracias.